Bien, vamos con el horóscopo, con el pronóstico para Capricornio, 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 pronóstico de amor, seas hombre o mujer Capricornio, Capricornio, ¿qué te tiene que decir el tarot? A ver, te podés estar relacionando con una persona del signo Aries, Leo, Bien, a ver, es distinto si sos Capricornio hombre a si sos Capricornio mujer, Si sos Capricornio hombre, tú estás muy contento, acá está la mujer, es una mujer muy pasional, y querés tener algo con ella, la querés incluir en tu mundo, en tu vida, y puede que acciones a ella, Ahora, el tema es que tú te manejas hombre Capricornio con el dinero, Tú como que quieres comprar a esta mujer con dinero, o esta mujer te considera a ti para tener algo, Si lo material está de por medio, bien, y para mujer Capricornio, hay un hombre muy interesado en ti, Muy contento, que está dispuesto a ser generoso económicamente, y tú, mujer Capricornio, Como que lo consideras para tener algo con él, bien, nos vemos en el próximo video con Acuario, Acuario,